Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de Crystal Reports para ASP.NET y lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en nuestro reporte en que íbamos a filtrar lo que era el título ve que aquí ya está ligado a la base de datos y ve el simbolito que le coloca en este caso está ligado a la tabla, es decir, el parámetro que hemos creado está ligado a este campo entonces vamos a codificar acá porque no es visualmente que se solventa esto sino también por medio de código y un código lo suficientemente extenso para que pueda ejecutarse Bien, entonces vamos a comenzar con la siguiente instrucción parámetros, 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 field, parámetros, field, aquí lo tengo En plural, le coloco, rep, parámetros, parámetros, igual a new, parámetros field, aquí lo tengo luego me voy a crear el parámetro como tal con el parámetros field, pero en singular aquí había dicho que era título entonces título param igual a new parameter field muy bien ahora voy a agarrar este título para título param punto name y le voy a asignar el nombre que él tiene acá que sería título título a continuación utilizo una definición de una variable para meter discredible que lo voy a llamar valor igual a mí para meter discredible ahora aquí se viene el valor como tal un valor punto de ley igual dentro de dos comillas dobles me voy a la base de datos que hemos quedado en que vamos a filtrar los ms con un puntico meses que serían 1 2 3 y 4 laura a ni janet y nancy entonces aquí sería ms puntico a continuación utilizo a título param le digo punto current values punto add y le paso a valor por último tomo a rep parámetros vamos a colocarlo así con minoculas rep parámetros punto add y le añado a título param ya con eso debería tener mis parámetros funcionando esto lo voy a dejar el report document reporte voy a dejar también el voy a dejar el set database login pero antes del crystal report reviewer 1 punto report source igual a reporte Viene un CrystalReportViewer.ParameterFieldInfo igual al último que colocamos acá que sería repparámetros. Aquí lo tengo. Guardo. Voy a guardar mi reporte acá también. Recuerda que aquí ya esto lo vimos en el video pasado, en el video 4, cuando enlazamos el campo con el parámetro y pasamos a ejecutarlo. Esperamos un momento, descargué el navegador. Acá lo tenemos conectando. Y aquí lo tiene Cibernauta. Aquí tiene exactamente lo que habíamos pedido, que eran todos los que comenzaran por MS. Todos los que comenzaran por MS. Tenemos a Nancy, a Janet, a Laura y Annie. Nancy, Janet, Laura, Annie. Aquí lo tenemos. Entonces, de esta manera es que puedes utilizar un reporte parametrizado sencillo. En este caso lo hemos hecho por el título de cortesía, que aquí se lo dejamos con el mismo nombre que él tenía. Title of Cortesía. Pero ya ves como se genera un reporte utilizando parámetros. Pasamos entonces desde un reporte sencillo a un reporte que ya está filtrado por parámetros. Recuerda que aquí puedes exportar a cualquiera de estas opciones que tienes disponibles. Sobre todo a PDF, que es una de las más utilizadas. Muy bien, entonces con esto Cibernauta hemos terminado la parte que tiene que ver con el primer ejemplo de utilizar reportes con parámetros. Ya sabemos entonces cómo utilizar un reporte sencillo y sabemos cómo utilizar un reporte con parámetros simples. Seguiremos profundizando porque ahora es que nos falta más material sobre las fórmulas, sobre los reportes agrupados, sobre las expresiones SQL. Y continuaremos entonces con nuestro curso a partir del video número 6 de esta serie.